Cuando recibí la invitación y fui recibiendo los sucesivos programas que planteaban la temática de esta conferencia industrial que tenía que ver con de nuevo el péndulo o el desarrollo y detenidamente leí lo que parecería o se denominaría el prólogo del programa y realmente en el prólogo se planteaba que consolidar el desarrollo era lograr que al final de los tres próximos periodos presidenciales, o sea el 2023, se pudiera duplicar el Producto Bruto per cápita. Y la verdad que cuando uno ve esos números uno diría, bueno, qué optimista. No, no es optimismo, es realismo. La meta que ustedes plantean en este Congreso y la que acompañamos es realismo. ¿Realismo en base a qué? En base a lo que ya hemos hecho. Lo hemos hecho entre todos. Un gobierno que empieza con Néstor Kirchner y profundiza a Cristina Fernández de Kirchner con liderazgo, vocación política y realmente la vocación de reindustrialización más fuerte que ha tenido la Argentina por décadas. Nuestra Presidenta, ustedes la conocen, tiene un compromiso inquebrantable con el proceso de reindustrialización. Un comité compromiso se traduce en el mantenimiento de variables macroeconómicas que alejan el fantasma de la volatilidad. Un tipo de cambio competitivo, solvencia fiscal y externa. En ese compromiso se traduce seguir con todo en lo que yo llamo el combo de la inversión pública, infraestructura, educación y ciencia y tecnología. En eso se traduce seguir buscando una mayor integración con la región, que es la oportunidad a la Latinoamérica. Tenemos muchos desafíos y los desafíos son en conjunto, como siempre. No hay desafíos para un gobierno, sin los empresarios, sin los trabajadores, sin los científicos. Ahora tengan la absoluta certeza que a nuestra Presidenta no va a haber ningún péndulo que la hipnotice.